Es complicado verte, verte verte, pasarte a un lado y querer detenerte Ay que complicado esto es demasiado, pero como una gajebre, nunca hay alguna vez Escucha bien mi voz, que esto quede entre tú y yo Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo, derrito por ti lentamente, lánzame un swing, swing, abrame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo, derrito por ti lentamente Baby dime cuántas veces tú hechizas a la gente Me arrugo, derrito por ti lentamente, lánzame un swing, abrame un swing y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo, derrito por ti lentamente, lánzame un swing, swing, abrame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo, derrito por ti lentamente